Nuestro insólito universo, 50 años recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. En la madrugada del 19 de agosto 1942, y durante la Segunda Guerra Mundial, fuerzas aliadas atacan el puerto de Dieppe, en la costa de Normandía, Francia. Durante la feroz batalla con las defensas alemanas, sufren grandes pérdidas y deben retirarse. Transcurren nueve años de aquella matanza, y el 19 de agosto de 1951, dos turistas inglesas duermen en un pequeño hotel vacacional en Puisse, cercano a Dieppe, costa de Normandía, cuando un gran estruendo de artillería las despierta. Al principio suponen que podrían ser fuegos artificiales, pero al asomarse hacia la playa, todo permanece en calma y no se ve nadie afuera. Lo ignoran, desde luego, pero, ¿y por algún extraño fenómeno cronodimensional? Parecen haber escuchado durante casi tres horas una escalofriante repetición del combate escenificado allí, nueve años antes. Nuestro insólito universo. Cinco minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Una producción nacional independiente de Rafael Silva. Certificado número 3664. A la mañana siguiente, ambas mujeres comentaron lo sucedido con el dueño del hotel, pero éste no había escuchado nada. Como una de ellas había tomado nota de la hora y duración de aquellos ruidos de una gran batalla, ya de regreso a Londres acudieron al Ministerio de Guerra Británico con sus notas. Allí comprobaron que los disparos y cañoneos que habían escuchado coincidían exactamente en hora y fecha con los del fallido ataque británico a las defensas germanas en Dieppe. Incluso, habían anotado la hora exacta, 3 y 15 minutos AM, que había comenzado hasta que a las 6 y 30 de aquella madrugada del 19 de agosto, 1951, los disparos y bombardeos que escuchaban las turistas inglesas fueron cesando. Para asombro de los oficiales del Ministerio de Guerra Británico, esas anotaciones de las damas vacacionistas coincidían exactamente con lo sucedido 9 años antes, el 19 de agosto pero de 1941, cuando el remanente de las fuerzas de asalto debió comenzar la retirada, a partir de las 6 y 30 de la mañana. Todo lo anterior parece que en verdad sucedió como lo hemos relatado. Y fue debidamente confirmado por la World Office británica. Pero, ¿existe alguna explicación para tal eco o rebote cronológico, como se denomina a ese tipo de fenómeno en parapsicología? Algunos se muestran escépticos, otros lo creen plausible. En todo caso, cabe duda. Onda, la superestación presentó Nuestro insólito universo E-mail insólitouniverso arroba unionradio.com.be Libreto y dirección, Rafael Silva Les narró Porfirio Torres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!